Hola a todos, ya no sé si me ve, si me escucha, ya sabéis, los que estéis por aquí conectados me decís hola, hola Aulita, y ya sí que sé que estáis por aquí y bueno, lo de siempre, eso, que me hagáis saber que estáis al otro lado del ordenador. Por este Facebook Live de finales de julio, pues había pensado hablar de dos temas, uno pues es, como siempre hago, pues comentar el post semanal, que esta semana lo he titulado así, donde están escondidas las antepasadas en algunas genealogías, y también me gustaría hablar de un post que no es nuevo, pero que he recuperado para redes sociales, que habla de la importancia de analizar nuestro nombre para entender quiénes somos, ¿no? En transgeneracional es importante conocer por qué te llamas como te llamas, bueno, en transgeneracional y para la vida en general, quiero decir, aunque no te interese este tema de conocer la influencia de las generaciones que ya no viven en ti, pues igualmente es interesante, pues ya no decir es que me pusieron el nombre de Mireia porque sonaba bonito, ¿no? Pero ver qué hay más allá, hacerse algunas preguntas extras sobre la elección de tu nombre que van más allá, sí o sí, de que ese nombre sonara bonito, porque es que no hay ningún nombre que no tenga una explicación, aunque digas, es que me han llamado R2D2 por decir algo, pues, bueno, por alguna razón han decidido ponerte un nombre de robot, ¿no? Es que tiene un poco... tus padres tenían cero interés en socializar o querían romper esquemas, querías que fuera su hijo fuera el abandonado, que su hijo fuera el abanderado de X causa y, claro, llamarte R2D2, pues eso, bueno, no está permitido, ¿no? No puedes llamarte R2D2, pero imagínate que sí que fuera, pues eso te hace súper particular, y la gente cuando se dirige a ti, se dirige de una manera específica, en ese nombre no puedes ir por la vida de forma neutra, no puedes ser que pases desapercibido, por lo tanto, ese nombre va a ser, no sé si una carga, no R2D2, no sé si sería una carga, pero sí estaría... sería un nombre difícil de llevar, ¿no? Y bueno, y por lo que me aguantáis, porque me habéis dejado un montón de comentarios ya en el mismo post y en redes sociales, pues, hay muchos tataranietos y tataranietas que sienten que su nombre es una carga, que sienten que ese nombre, pues, les está apretando y si eso es así, es aparte de porque a lo mejor ese nombre coincide con el de su madre o de su padre o de su tía o de su abuela, sino porque no les da la libertad de elegir un camino, sino que les impone el camino de las otras personas que lo llevaron, o bueno, yo suelo contar mi propio caso, que es que yo me llamo Mireia y Mireia, pues, es un nombre original dentro de mi árbol genealógico, pero no deja de ser que cuando a mí me lo pusieron creían que era una versión de María, con lo cual, pues, yo formo parte del club de las Marías, ¿eh? Pero, pero veis ese matiz, es decir, bueno, continúo una tradición que es el de esas Marías, de la genealogía, pero con un punto de innovación, es decir, también hay algo que me liga al árbol, no estoy alguien que está, ¿eh? Allí sin ningún referente, pero con este nombre, pues, las ganas de que yo sea alguien especial dentro de mi propio árbol y también dentro de la sociedad, pues, están más que patentes, es decir, aprovecha lo que te sirve, pero no te ates y haz tu propio camino, y yo, bueno, yo, por ejemplo, soy una, mi nombre me gusta, yo estoy muy contenta de mi nombre, y hay algo que no he dicho nunca, y es que mi familia barajaban otro nombre para mí, no sé si alguien que me está viendo, no sé cuántos somos, ah, pues, si somos poquitos, pero si alguien quiere decirme qué nombre imagina que me iban a poner y nos María, pues, que lo escriba, ¿vale? Y yo os digo al final del Facebook Live, pues, ¿cuál era el nombre? Así creo como así un poquito de intriga y dolor de barriga, ¿vale? Pues, no sé si de los poquitos que estáis ahora viendo el vídeo en directo tenéis alguna pregunta, porque de los nombres es que hay tantísimo por explorar, de hecho, para mí es un trabajazo, y de hecho, las sesiones que hago a nivel individual, pues, mucho tiempo lo dedicamos al tema del nombre, y salen unas reflexiones, pues, que si no cambian la vida, no es un tema de cambiar la vida a esa persona, pero sí que le cambian la perspectiva de su vida, de su familia. Hola, Manuel, mi hija se llama Muriel, y está encantada con su nombre, al contrario que mi mujer, que se llama Joaquina por su tía. Es que, claro, en España y en muchísimos países la tradición, la costumbre, pues, ha sido hasta, bueno, sigue siendo, pues, poner nombres que aparecían en el árbol genealógico, de los, aparte de llevar el nombre del padre, de la madre, de los abuelos, del padrino, y, claro, también a veces, me estoy acordando de una persona que no se puede llamar, no tolera que le llamen con el nombre que le han, bueno, con el que le bautizaron, con el que aparece en la partida de nacimiento, porque se lo pusieron por su abuelo, y su abuelo, no sé si el paterno o el materno, pues, no es considerado en la familia una buena persona, es decir, le pusieron el nombre por obligación, pero no porque hubiera un deseo de continuidad. Y, bueno, Manuel, que veo que entre Manuel y Muriel hay ya unas similitudes, ¿eh? Acaban igual, la primera letra es similar, y quizás, no sé si te ha pasado alguna vez, me lo tienes que confirmar, pues, al llamar Manuel o Muriel puede que hasta os giréis los dos. Es decir, que este nombre tiene un aire de familia, el nombre que has elegido para tu hija, y no es el mismo, pero os hace tener algo en común. Hola Enrique, ¿qué tal? Ángel Zenamón, hola, buenos días. No he llegado a tiempo a la pregunta, ahora te lo digo. Hola Ana Belén, la pregunta es, yo me llamo Mileia, pero mis padres estaban barajando otro nombre para mí, y entonces yo quería que hicierais apuestas, ¿cuáles? ¿Qué otro nombre? Que no es María, estaban pensando para mí, ¿no? Venga, a ver. Pues, no sé si tenéis preguntas sobre nombres, ahora es el momento. Alguna, algo que os pueda contar, que os pueda interesar, los nombres compuestos. Que levante la mano, la tataranieta o el tataranieto que tenga un nombre compuesto, y no sepa qué hacer con él. Es decir, si soy María José, María sí me gusta, pero Josefa no, o José no, o bueno, me digo que soy Pepi, pero María no lo uso. Y es que claro, tener dos nombres es como tener dos identidades en la cabeza, y se hace difícil, y más, y a lo mejor, esos dos nombres, uno viene de la abuela y el otro viene de la tía, pues de llevar. Al final acaba renunciando a uno. Eso suele pasar mucho, porque es difícil de llevar, es casi como algo que te hace sentir que eres dos personas en una. Hola, Manuel. Es de una película que vi cuando tenía 16 años. Sí, bueno, yo ya estaba pensando en la boda de Muriel, pero esa no puede ser. Pero, ¿no te habías dado cuenta de que tienen un parecido? Manuel, Muriel, no, o Muriel, bueno, no sé cómo acentúas el nombre. Me parece mucho, creo yo. Y es que hay gente que, por ejemplo, me decía, yo a mi hija le he puesto un nombre absolutamente innovador en mi familia, pero luego analizando el árbol ves, pues que, pues que acaba igual que, o sea, que la terminación del nombre de la hija, pues es igual que el de la abuela, ¿no? Pues si a lo mejor la abuela se llama Elena, pues la niña se llama, ahora no se me ocurrirá ningún nombre que acabe en Ena. Yurena, bueno, algo así, ¿vale? Y entonces, claro, eso también no es el mismo nombre, pero es un nombre suficientemente parecido como para que te haga conectar con la abuela. Manuel, ah, ah. Muriel nació 10 años después, sí, de la famosa película. Ya. Pues bueno, os colgaré cuando acabe el Facebook Live. Viene y va la luz hoy. Entonces ahora me veis un poco oscura, un poquito con, ¿no? Casi con luz que me quema. Bueno, os colgaré el post otra vez sobre los nombres, pues que si lo perdisteis el día que lo volví a compartir, pues que volváis a él, me podéis dejar comentarios en el post y yo pues, pues os contesto y os digo, pues que como veo yo vuestro nombre, sabiendo muy poquitas cosas sobre vuestra familia, eso también tenedlo en cuenta, porque claro, sin ver todo el árbol a lo mejor sacas unas conclusiones, pues que, pues que son muy cogidas con pinzas. Bueno, veo que no hay apuestas, nadie quiere apostar cuál era el nombre que mis padres barajaban para mí antes de nacer. Bueno, no pasa nada. Y el post de esta semana, que vuelvo a recordar, hablaba de aquellas antepasadas que desaparecen en algunos árboles genealógicos, pues era un post en el que quería recuperar el fragmento de... que leí cuando hablé de apellidos de Rebeca Sol, ni de los hombres me explican cosas, en el que, pues reflexionaba sobre aquellas... aquellos árboles genealógicos en los que desaparecen las mujeres y solo siguen la línea del hombre, del padre, del padre, del padre, del padre, del padre, del padre, de ese linaje patrilineal y se olvidan ya no solo de las antepasadas de todas las mujeres, sino también de todas las otras ramas, como si una sola persona pudiera venir de hombres y sus consortes y ya está, ¿no? Y... y es que yo lo veo, hay gente que se acerca a mí para que estudie por ellos el origen de su primer apellido. Y... y me resulta muy difícil aceptar ese encargo porque creo que... es una injusticia, es una injusticia para el resto de ramas. Y ya os lo he explicado muchas veces, que yo sé que el... nuestro primer apellido, nuestro primer y segundo apellido, pero sobre todo el primero, son señas de identidad, es cómo nos presentamos al mundo. Yo soy Mireya Nieto, no soy Mireya Gómez ni Mireya Ramos, soy Mireya Nieto y ese Nieto a mí me da un... bueno, me da lo que soy, ¿no? Es una parte de lo que soy, de lo que añado a mi nombre propio. El nombre propio me lo podría cambiar, si me diera la gana. O sea, mañana voy al registro civil y les digo, mía, me he cansado de ser Mireya y me voy a llamar como mi padre y mi madre querían en un principio. Que no hay nadie que se ponga allí a... a especular. Hola Xavi, ¿qué libro de nombres nos recomiendas? Mira, ahora voy a sacarlo de justo aquí detrás porque para mí es el mejor libro que hay en el mercado. Ah, se me ha ido ya, se me ha ido lo que se estaba contando. Pues, ahora te lo enseño Xavi. El tema de las antepasadas, pues eso, que es muy... para mí es muy injusto dejar de lado a... a un montón de personas que explican que hoy estemos aquí. Y... y bueno, eso. Me parece injusto y me parece triste. O sea, estoy en medio de esas dos emociones. La emoción de la rabia y la emoción de la tristeza. ¿Por qué? Porque entonces es que... ¿Qué hemos entendido que es la genealogía, no? Que... ¿Para qué queremos hacer el árbol genealógico si solo nos va a importar el apellido, no? Bueno. Poco a poco va a cambiar. Hay cosas más urgentes. Hay temas machistas más urgentes que solucionar. Y... ¡Uh! ¡Cuántos me gustas! Veo por aquí. Eso, eso. Ponerme me gustas. Y ahora, Xavi, te voy a enseñar el libro que... que yo utilizo para analizar y estudiar árboles. Y que... es de... José María Alvalles. Lo veis por aquí. Es el diccionario de nombres de personas. Lo tengo plastificado todo porque, claro, eh... le doy mucho uso. Y... y aquí, pues, bueno, pues, eh... cuando tengo alguna duda sobre algún nombre, porque, claro, yo es que no... domino. Yo no soy experta en... en onomástica. No soy experta en antroponimia. Así que, cuando me interesa saber, pues, el significado de algún nombre, el santo de... de algún... nombre en particular, utilizo este diccionario. También para santos... también está plastificado. Tengo este santo oral completo. De la hormiga de oro. Y, bueno, pues, cuando a veces digo, a ver, ¿qué día es el santo de... Lusor? No sabía yo que existía este nombre. Lusor. Pues, San Lusor es el... 16 de noviembre. Que lo sepáis todos, ¿vale? Y... cantidad de Pedros que hay. Pedro Tessier, Pedro Zomas, Pedro Zuan, Pedro de Trevi... Bueno, claro, si te llamas Pedro no hay un solo día de santo. Pero habría que ver, pues, en tu municipio, pues, qué día se celebraba. A ver... Pues eso, os recomiendo estos dos libros. Por aquí. Y... ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere apostar por cuál era el nombre que me querían poner mis padres? Que no era Mireia, no era María. No lo voy a decir, ¿eh? Como no veo apuestas, os vais a quedar con las ganas. Ahora somos unos cuantos, bueno... Pues, 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 ¿qué más? Si tenéis preguntas sobre nombres, sobre el tema de antepasadas o reflexiones, bienvenidas hoy. ¿Qué más? Pues bueno, ya que aprovecho y os invito a mi clase en línea En la que os voy a enseñar cómo analizar vuestro árbol genealógico. Y que la voy a hacer el domingo 16 de julio a las 4 horas, hora española. Y que durará 3 horas. Y que, bueno, si alguien no puede ver ese día porque se va a la playa, pues lo va a poder ver más adelante. No hay ningún problema porque la voy a dejar grabada. Y... Y además, pues la gente que la vea en diferido, pues puede hacer comentarios y hacer preguntas sobre la clase. Es decir, que no solo la va a poder ver, sino que va a poder luego comentar. Y si le queda alguna duda, yo se la voy a responder. ¿Vale? Estáis muy mudos hoy. O estáis... Estáis... No sé qué estáis. ¿Juana? ¿A qué quieres que busque Juana? ¿Qué significa Juana? Bueno, Juana, 24 de junio. Esto me la sé. Juana, ¿qué significa el nombre de Juana? Bueno, Juan, Juana, nombre derivado del hebreo... Yohanan o Hanes. Dios es propicio. Significa, o quizá, o quizá, o sea... Es Yohanan. Dios se ha apiadado. La onomástica, el 24 de junio. Y en vasco es Iván. En catalán es Juan. En... No, vasco. También es... No, debe ser en euskera es Gánix y John. Y en gallego es Shan o Juan. Entonces, ¿la B de qué es? No, B no sé. No sé de qué es, pero bueno. Iván. ¿Qué opinas de renunciar a un apellido como ejemplo Picasso o otros artistas? Ah, que te busque también Jordán Xavier. Pero la onomástica, o lo que sí significa, Jordán o Jordán, perdón. Jordán. Jordán o Jordana, nombre cristiano, evocador del río bíblico del mismo nombre, donde fue bautizado Jesús. Del hebreo Jordán, el que baja. La onomástica, en Santos, el 13 de febrero. En catalán es Jordán o Jordana, como decía. Y en euskera, Jordana, con Y. Gesenamón. Mi hermano se llama Iván. Y siempre la celebrada de San Juan, claro, porque tiene el mismo origen. Ah, que en vez de Mireia, ¿qué? Manuel, ¿cómo me querían poner? Va, atrévete. Eustaquia tampoco es, por decir algo. ¿Eh? No sé si me dejo alguien, alguna pregunta de estas. Ah, bueno, sí. Me dice Xavi, ¿qué opinas de renunciar a un apellido como el de Picasso? Pues justo tengo un post que hablaba de Marina Picasso y de, bueno, pues el proceso por el que ya ha pasado, en el que se enfrentaba a su pasado de la mejor manera posible, en la que ya, pues, se sentía cómoda. Y es que hay apellidos, y eso lo he comentado alguna vez, por ejemplo, el de Hitler es un caso, pues, muy evidente. O sea, hay apellidos que te marcan. Y la gente me comentaba cuando yo decía, pues, que hay gente que está dispuesta a renunciar a un Picasso, a un Hitler o a un Torquemada. Hay gente que se apellida Torquemada en España, poquitos, pero existe. Pues porque son apellidos con demasiado significado, y que no dejan indiferente a nadie, por lo tanto, te están marcando y te están haciendo, pues, que la gente, cuando te vea a ti, esté viendo ya no a tu hermano, ni a tu abuelo, ni a tu abuelo, ni a tu abuelo. Está viendo ancestros directamente, y bueno, en el caso de Torquemada, en el caso de Hitler y de Picasso no ven ancestros, ¿no? Pero ven a un personaje célebre, y en realidad, pues, quitarse ese apellido al final es conseguir que deje de eclipsarte. Y le diréis, es que, pues, que tiene que acostumbrarse a lidiar con ello. Bueno, si es que a lo mejor, como es algo que alguien toma, bueno, es algo, una decisión, yo creo que bastante meditada, ¿no? Como aquel que se cambia el nombre. Normalmente no es como yo digo, ah, mira, me voy a cambiar el nombre porque sí, no, es por una razón de peso. Si eso a la persona le va a hacer más feliz, le va a facilitar la vida, pues, adelante. No voy a decir que los apellidos son los que son y hay que apechugar, no. Porque si al final, en esta vida no hemos venido a estar pasándolo mal, esa es mi opinión. Y sí, hay sagas, hay linajes que no te facilitan las cosas, sino que te están haciendo que la vida sea más complicada. O sea, bueno, apellidarte Borbón igual no te apetece nada, si no eres de la familia, por ejemplo. Volancé, a ver, ¿qué dices, Manuel? En vez de Mireia, Juana. Ah, vale, no, no, Juana no. Ña, 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 ña. No era Juana, no. No había entendido, perdón. A ver, Manuel, sería el nombre que te hubiesen puesto. Bueno. Y, Ángel Senamón, ¿qué dices? Depende de la persona, yo me apellido Mostaza y lo he llevado siempre genial, aparte de las muchísimas burlas, incluso ahora. Claro, es verdad que hay nombres que se prestan a juegos de palabras y hay combinaciones de apellidos que son muy difíciles de llevar. Entonces, es verdad que cuando, por ejemplo, tú, Ángel Senamón, si tú superas esta prueba en la que te están poniendo desde que eres pequeña, pues sales fortalecida. Pero hay gente que con toda la razón del mundo, pues puede y tiene el derecho de decir, hasta aquí hemos llegado. Y es decir, mira, pues no quiero seguir ir yendo por la vida con la bandera Mostaza, ¿no? Nadie, o sea, te obligan a llevar ese apellido, pero bueno, te dan la posibilidad de cambiarlo de lugar, así que si esa es tu decisión, pues yo, te parece que es muy buena, ¿no? A ver, Shabby, Jordán, el apellido de la madre es el creativo, por eso ponerse el apellido ayuda. Que estáis barajando la posibilidad de cambiar los apellidos que ya habéis puesto a vuestros hijos, o estáis pensando en que el apellido de tu mujer vaya adelante del tuyo, o no lo acabo de entender, perdón. Y tú, Ángel Senamón, y estoy muy orgullosa de él y no lo cambiaría jamás. Bien, eso es muy guay. Está muy bien, que, o sea, está, lo ideal sería que nos gustaran nuestros nombres, lo ideal sería que nos gustaran nuestro primer apellido, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, que de todos estuviéramos orgullosa, pero hay gente que por su historia personal, pues no puede sentirse bien con el nombre que le han impuesto y que no se ha quitado todavía, y con los apellidos que la lotería de la vida, pues han hecho que lleguen hasta él. Entonces, para esas personas, decirles que tienen la posibilidad, uno, de cambiarse el nombre propio, si quieren, y dos, pues, de jugar un poco con los apellidos, y es que es cambiar uno, el orden uno por otro, ¿no? Y en el caso de Expósito, pues ya sabéis que sí, que se puede cambiar, pues, este apellido, que la verdad es un apellido de estos que sí que tiene una impronta muy fuerte. A ver, en el caso, como artista, no lo pillo, luego hablamos, ¿vale, Xavi? Porque no acabo de entender lo que me quieres comentar con esto de los, del apellido Jordán, y tampoco quiero que se me alegre mucho el Facebook Live. Pues bueno, no sé, somos, ah, mira, pues aún somos unos cuantos hoy para ser viernes, cada vez seremos menos. Bueno, ya he anunciado desde aquí que en agosto no haré, porque necesito descansar, también creo que ya os lo comenté, pero tengo que hacer al menos una semana de desconexión total de internet, y de no saber nada de tratar a nietos, para así venir con las pilas recargadas. Y digo una semana, porque vivimos en un mundo tan digital que aspirar a más, pues a lo mejor es ponerme un reto que no voy a asumir. Entonces ya solo aspiro a una semana en la que no me conecta a internet, para nada. Que lea libros, ¿no? Que pueda hacer lo que me dé la gana y sea totalmente, pues, presencial. Bueno, también, ¡uy! Mira, mira cuántos me gustas por aquí. No sé cómo hace esto, porque o lo recopila todo eso, o de repente la gente pone me gustas, no sé. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna reflexión más? ¿Algún comentario, alguna apuesta sobre el nombre que iban a escoger para mí y mis padres? Ah, bueno, sí, una cosa que tenía que comentaros, el tema del test de ADN. Me llegaron los resultados ya, ya lo anuncié en Facebook y en redes sociales. Pues sí, ya tengo los resultados, lo que pasa es que estoy trasteando, porque claro, han salido más, que son coincidencias con otras personas. Quiere decir que tenemos ancestros en común y, pues, me gustaría ponerme en contacto con ellos, pues, para explicaros, pues, cómo funciona esto de que cuando encuentras a alguien que dice el programa, dice, pues, que tienes una coincidencia con él en un segmento de ADN y que seguramente seáis primos terceros, primos cuartos, primos quintos, pues, quiero, pues, eso, hablar con alguien y explicaros, pues, cómo es eso de conocer a parientes genéticos. Hola, Juan, buenos días, llegas un poquillo tarde, ya casi acabando, pero, pero, bienvenido. Luego te lo puedes ver, que queda grabado. Nada más. Xavi, eh, luego volveré contigo, eh, y resolveremos este tema del Jordán que no, que no lo he acabado de pillar. Bueno, pues, antes de irme, tataranietos, tataranietas, os desvelo el nombre que querían ponerme. Bueno, que en realidad, habían, según me cuentan mis padres, pues, tenían dos nombres en mente. Uno es Mireya y el otro, fijaros las cosas. Es un nombre que me pegaría también mucho. Y que tiene mucho que ver, uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el laberinto? Que tiene mucho que ver con el laberinto. Vale. ¿Alguien sabe cuál puede ser un nombre de mujer que tenga mucho que ver con los laberintos? Estoy esperando, eh, a que alguien lo escriba. ¿Qué nombre puede ser? ¡Olga! 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 ¡No tiene que ver con los laberintos! ¿Qué tiene que ver, Olga, con los laberintos? ¡No! El test de ADN, ah, ¿qué dices? A mí me mandaron el mío, ah, que dice Manuel, que le enviaron su test de ADN. Vaya, no nos ha salido ninguna coincidencia entre tú y yo. ¡Qué lástima! Ya no la inventaremos. ¡Alicia! ¡Alicia! Bueno, claro, Alicia sí que tiene que ver con el laberinto, pero no, no es Alicia. ¡Venga, va! ¡Venga, vais bien, vais bien! Ahora vamos bien. Empieza por A. Un hombre, una mujer, que ayudó a un hombre a enfrentarse al laberinto, que le dejó una madeja para que se perdiera menos. No lo veo, no lo veo. No me digas que no, con estas pistas ya. Bueno, pues ya está. No lo habéis acertado. Ariadna. El nombre que mis padres barajaban para mí era Ariadna. Y con todo esto del laberinto, del rebranding, de buscar una imagen para tataranietos, y un post que escribí sobre, bueno, que se llamaba La genealogía es un laberinto, pues hubo un momento, al final de todo, en el que, bueno, me salió algo así muy de adentro, que es un párrafo en el que decía, si buscas una Ariadna, que te preste un ovillo, aquí me tienes. Y en ese momento dice como, ¡Mireia! Pero si Ariadna es el nombre que tus padres te iban a poner, o sea, si no hubiera sido Mireia, te hubieran llamado Ariadna. Ah, fíjate tú, y ahora dices a los tataranietos que si quieren vas a ser su Ariadna, ¿no? Y bueno, fue un momento así como, que me pareció muy chulo y que, bueno, he querido compartir, se ha dado el caso. Yo no me preparo mucho los Facebook Live, yo me escribo allí, bueno, voy a hablar de post, tal, 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 esto quiero hablar, pero luego ya me veis que me voy por la rama, que ya es algo muy propio de una genealogista. A ver, ¿qué me decís? Ay, me salen mensajes y me tapa. Aquí, me tapa los comentarios. Ah, la del laberinto, sí, sí, sí. Pues bueno, Ariadna Nieto, no sería lo mismo, ¿verdad? Yo soy Mireia Nieto, y aquí me tenéis para ayudaros. Ayudaros, me puedo convertir en una Ariadna, pero no lo soy. Y bueno, si tenéis alguna pregunta antes de marcharme, me lo decís. No sé dónde se ha metido el laberinto. Lo quité porque aquí ahora a veces hay corriente de aire y de repente, un día me lo encontré en el suelo, y dije, no, me lo quiero yo cargar con lo que le costó a Enrique poner piedrecita, piedrecita, laberinto, pues no, no quiero que se pierda, y por eso lo he sacado algunos días. Pero volverá a estar por aquí. Pues entonces lo vamos a dejar aquí. Que tengáis un bonito día, que julio sea maravilloso, y nos vamos a ver en otra ocasión aquí en Facebook y en YouTube, para los que veis el vídeo en diferido. Un beso, un abrazo, y hasta la próxima. ¡Chau! ¡Mamá!